JINGLE BELLS, JINGLE BELLS, JINGLE ALL THE WAY Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh JINGLE BELLS, JINGLE BELLS Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy toca mostraros la Z-Box de Diciembre Ha habido un retraso con todas las Z-Box debido a que Zavi los ha enviado tarde Y bueno esta es la que perteneciente a Diciembre de Star Wars Dark and Night Así que sin más comenzamos Pues vamos sin más a abrir la caja y ver su contenido Recuerdo que era sobre Star Wars Dark and Night Así que vamos a proceder a abrirla con la super navaja Ahí, muy bien En primer lugar tenemos una camiseta La camiseta que viene en todas las Z-Box Ahí la podéis ver Fight for Freedom ¡Ay Dios! Tenemos un Chiwi Un peluchito No se si eso irá Es precioso el peluchito Lo que pasa es que no se le ven mucho los ojos Pero Oye, está muy chulo Mola el peluchito Ahora Tenemos aquí esto Que es como una Bandolera ¿No? O una mochila para guardar el El portátil o lo que sea Está bastante chula Es grande Guay, mola Unos calcetines Ahí De Dark Raider Luego tenemos el librito Que también vino con Zelda Dark vs Light Con algunos de los artículos Que hay Bueno, así lo muestro un poco por encima Y por último Y era lo que hacía pesar la caja Tenemos esto aquí Un libro De Lego Star Wars Pequeñas escenas De una gran galaxia Voy a abrir un poco Y vemos por encima Muy por encima Vamos a ver Ahí tenemos escenas Hombre, las imágenes a priori Parecen que están bastante chulas No está mal Para ver Con detenimiento Y esto es lo que se incluye En la Zbox De este mes Bueno, del mes pasado De diciembre Ya digo Me llegó bastante tarde Me llegó el día 30 de diciembre Así que grabé el vídeo Para subirlo en enero Lo más pronto posible La de este mes La del mes de enero Tratará sobre Harry Potter Y sobre animales fantásticos Y dónde encontrarlos Así que Ya os haré en un box de esa Cuando me llegue Por ahora Tenéis esta Y como recuento Os dejo Teníamos El libro de Star Wars De Lego El librito típico De todas las cajas Los calcetinitos De Darth Vader La bolsita para guardar El portátil El Super Chiwaka Gritón Calla, calla ya Y La camiseta Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Y suscríbete Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!